Vino a Lima, se bañó de popularidad, negó, se ofendió, no respondió y juró que él no tenía nada que ver con los millones de Ecoteba y de Maimán. Sabrá el sereno si hubo quien le creyó. Yo voy a pensar que el señor Alejandro Toledo no sabía de todo esto. Bueno, eso se lo puede contar a mis nietos que tienen tres años de edad. Y tampoco se lo van a creer, se van a creer. Le van a decir, ¿sabes cómo? ¡Pinocho! Le van a gritar así. Claro está para todos que Toledo no es precisamente un buen mentiroso. Y esta semana apareció este documento supuestamente súper secreto, súper confidencial y súper reservado, que en resumen desmiente por completo toda la defensa del sano y sagrado. Necesitaríamos que esto se aclarase y que se vaya hasta las últimas consecuencias para que se aclare. No puede ser que en una cuenta vinculada a la madre política del presidente de la República, existan señales de alerta de esa dimensión de un expresidente de la República. Para empezar, este dato. En la página 4 de la nota de inteligencia financiera número 00229-2013, ¿cuánto dinero había en la cuenta de Ecoteva? Recordemos, cuando el expresidente vino a Lima, nos metió a todos el floro de que la plata de esa empresa era producto de un préstamo de 3 millones de dólares de su amigo Josef Mayman a la señora Fernenburg, y 2 millones más que le transfirió otra empresa, Marin Tratco. Pero este documento revela que Ecoteva no tenía 5 millones de dólares. La cuenta en dólares de la Scotiabank asociada a Ecoteva registró desde el 16 de febrero del 2012 ingresos de 17 millones 67 mil 531 dólares con 55 centavos. De esos casi 18 millones de dólares, Ecoteva transfirió al Perú 5 millones 324 mil 535 dólares. Y ya que estamos en los floros sanos y sagrados, Toledo de Harvard fue en su momento categórico al negar que algo de ese dinero pudiera tener que ver con él. Que la plata fue para que Doña Eva se comprara una casita en casuarinas para pasar los últimos años de su vida junto a su hija Eliang. Y que la oficina de Surco no era más que una inversión de la señora. Bueno pues, podía ser, hasta que se investigaron las cuentas de Ecoteva. En la nota de inteligencia financiera se confirma que en total 3 millones 737 mil 197 dólares de Ecoteva fueron para pagar por la casota de casuarinas. 117 mil 359 dólares adicionales se giraron para pagar la alcabala de esa casa. En la nota también se confirma que salió de Ecoteva el dinero para pagar por la oficina en el edificio Omega de Surco, con dos transferencias del año pasado. Se giraron 882 mil 429 dólares para esa oficina. Pero eso no era todo, no señor. ¿Recuerda usted que Toledo dijo que él y Eliang tenían una casita en Punta Sal que se habían comprado con sus ahorros? Pobre Toledo. El documento también demuestra que la casita de Punta Sal se pagó con la plata de Ecoteva. En la tercera página del informe se indica que en relación a la cancelación de una hipoteca cuyo titular era el señor Juan Francisco Eugenio Elguero González, el pago se realizó el 5 de octubre del 2012 por 277 mil 308 dólares con 96 centavos, con cargo a la cuenta de Eva Fernandrú. Según partida electrónica número 11006677 de Tumbes, el inmueble en materia de la hipoteca a la fecha pertenecería al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. Y finalmente, ¿se acuerda usted de la casa de Camacho que todo el mundo conoce? Raúl, Alejandro Toledo tiene dos casas. La casa que tú conoces en Camacho y una casita en Punta Sal que hace 30 años que estoy yendo. La casa de Camacho fue por años la vivienda conocida de Alejandro Toledo y, según él, su única propiedad en Lima. Bueno, ¿a que no adivina quién pagó la hipoteca de esa casa? Página 7. De acuerdo a Información de Inteligencia, un cheque fue depositado en el Scotiabank con el que se procedió a pagar con fecha 24 de octubre del 2012 el crédito hipotecario 22071 a nombre de Elian Chantal Karp Fernenbuck de Toledo, que le fuera otorgado el 18 de agosto del 2000 por un monto de 767.730 soles con 84 céntimos y cuyo vencimiento original sería en marzo del 2021. Al cambio, 217.833 dólares de Ecoteva cancelaron la hipoteca de la casa de Camacho. Y si le quedan dudas, en la siguiente página el informe las echa a volar. El crédito hipotecario cancelado anticipadamente en esta entidad con el cheque proveniente de los fondos recibidos por Eva Fernenbuck correspondería al inmueble del matrimonio Toledo Karp, localizado en Camacho. Y lo que podría ser la cereza del pay aparece en el punto 4.2 de la página 8 del informe, que Elian Karp, justo en las fechas en las que se giraba el dinero de Ecoteva hacia Lima, logró cancelar toda su deuda de una tarjeta de crédito del Banco Continental, en promedio saldos de 34.700 soles entre junio del 2005 y noviembre del 2011. Raro, por lo menos, ¿no? Pero la pregunta de los 20 millones es, ¿de dónde fue que Eva Fernenbuck consiguió tanta y sisísima plata para regalarle a su yerno sano y sagrado? La página 4 del informe desmenuza el origen de los 17.067.531 dólares de Ecoteva. Por depósitos varios, 1.696.424 dólares con 53 centavos. Por cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo, 10.754.357 dólares con 54 centavos. Préstamo del Scotiabank a Ecoteva para la compra de inmueble, 3 millones de dólares. Intereses, 1.136 dólares con 42 centavos. Y por la cancelación anticipada de un certificado de depósito a plazo, 1.615.613 dólares con 6 centavos. Es una señal de alerta, como se llaman las cancelaciones de depósitos anticipados. El lavador de activos no le interesa la pérdida, porque si yo tengo 30 millones debajo del colchón, prefiero perder 8 o 10 millones y tener 20 millones limpios o 20 y tantos millones limpios que tener 30 que no puedo utilizar. Entonces yo voy a perder, es parte de mis costos para volver lícito ese dinero. Ya lo hemos oído antes, para disolver, disolver el origen del dinero. ¿Y por qué uno querría esconder de dónde sale la plata? Ah, pues. Y como para echarle más papa a este caldo, el documento también revela quién era el buen hombre que se dedicaba a gestionar las inversiones de Ecoteva y cancelar inversiones y depósitos. Según información de inteligencia, Abraham Danon ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group, aun cuando éstas han significado pérdidas. También ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estas inversiones estarían venciendo. El buen Ávida no se acuerda. El israelí que era el best friend forever de Toledo y Eliak. Todos sabíamos que él había sido contratado a tiempo completo, las 24 horas del día, para que le dé seguridad al presidente Alejandro Toledo y eventualmente a la primera dama. Y por lo tanto, durante el tiempo que él tenía que darle seguridad al presidente Toledo, el señor Ávida no podía desempeñar ningún otro tipo de actividad. Eso es lo que nosotros presumíamos. Hoy vemos otra cosa. El ex presidente tenía tanta confianza con Ávida, ¿no? Que no se separaba de él para nada. Incluso estuvo presente en más de un consejo de ministros. No dijo quién lo había recomendado, ni cómo lo había conocido. Se excusó de dar esta explicación. Pero si Ávida no parece ser el hombre clave en Costa Rica, en Perú David Eskenazi Becerra es el personaje clave que se encargó de mover todo el dinero, gracias a un poder otorgado por Eva Fernenbu. Por lo pronto, Eskenazi ya fue citado a la comisión de fiscalización. Entonces, tenemos que por lo menos el 25% del dinero de Ecoteba fue para comprarle cosas al expresidente, que cerca de 12 millones de Ecoteba salieron de cancelaciones anticipadas a pérdida, que los trámites los hacía el ex agente de seguridad de Toledo. Y pretenden que sigamos pensando que es sano y sagrado. Ya sería necio insistir con que el dinero es de la suegra, que se lo regalaron por el holocausto y que tenía sus ahorritos, ¿no es cierto? Y en realidad ya quedó claro que la plata no es de Mayman, ¿no? Y aunque lo fuera, ¿por qué Mayman anda pagándole las cuentas a Alejandro Toledo? O sea, sabemos que son patas, pero ya mucho, ¿no? Dirán todavía que la fiscalía debe probar esos delitos o el supuesto origen ilícito de los fondos, pero en este caso parece que quien tiene que demostrar que es inocente es el mismo Alejandro Toledo. Y él tiene que acreditar cuál es su patrimonio en ese periodo y cómo es que posteriormente a ello, es decir, después de que fue funcionario público, cómo es que su patrimonio ha ido incrementándose. ¿Y él puede justificar todo eso? No hay ningún tipo de acto ilegal. Supuestamente, si el familiar que me regaló, me prestó o me obsequió un bien no tiene cómo justificar el tener ese bien, evidentemente ya la presunción es mucho más clara de que ese dinero o esas fuentes de financiamiento tienen un origen ilícito. Enriquecimiento, usted tiene una pena que va hasta 10 años de privación de libertad y el delito de lavado de Dios puede llegar hasta 15 años de privación de libertad. Me da una repulsión muy grande porque me siento víctima de un engaño muy grande por una lucha que todo el pueblo quiere hasta el día. Yo lucho contra la corrupción, por eso estuve con Alejandro Toledo. Y como que la Unidad de Inteligencia Financiera se fundó en la época del presidente Toledo y a la cual le puso mucho impulso, entonces me da mucha pena decirlo pero veo que el círculo se cierra, ¿no? Perú posible en un mutis casi generalizado parece ser además el último clavo en el ataúd de la reputación del expresidente que en el colmo de la ironía tomó como suya una vez la bandera de la lucha contra la corrupción. A Toledo de Harvard el tiro le salió por la culata. Gracias. 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 Gracias.